A ver Cante, que ya estamos listos Bueno, sí, ok, ándale Suéltela y dice Voy nomás A ver, ahora los enamorados Hasta el Cantepleque, Estado de México, se van los saludos Así es, mi entretenimiento Para ti, mi amor Me nació de corazón Para todo mi amor Quiero decir Que estoy enamorado Cuando respondieron De tu amor Para ti, mi amor Me nació de corazón Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Ella nos emocionó de corazón O sea, vamos a podemos limitar Y alguien que es el otro Y Señor, que estoy enamorado D pronoun De mi amor Esta noche es un chiquito Esta noche es algo Es para ti mi amor 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 Esta es su mano, no puedo, empezando a olvidar Y sin voz del corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!